El guerrillero Antonio muere despeñado. El 18 de abril ha sorprendido un nuevo grupo. Días después, en un confuso choque con la gendarmería, resultan muertos Hermes y Jorge. Diego, César y Marcos mueren de hambre. Los dispersos van cayendo en grupos de dos o tres. A partir de los 30 años de la muerte del Che, comenzaron a proliferar las biografías definitivas y la última palabra acerca de la historia, donde el pasado es una imagen, una clausura provisoria, hasta tanto necesiten modificarla según las necesidades del presente. Con estos fines, hay quienes producen reconstrucciones plagadas de prejuicios e informaciones interesadas, ¿Qué hubiera pasado con estos valientes escribas si estuvieras vivo? En fin, papá, ya sé que esto es imposible. Por eso me parece que la única forma de que todos sepan quién sos es que te escuchen a vos. Cuando todo está perdido, cuando el furor de la selva ha aniquilado prácticamente a su grupo, Masetti no aparece nunca. Se ha disuelto en la selva, en la lluvia, en el tiempo. Le puedo decir que el Che soñaba con eso, soñaba con eso. Llamada, hay algo nuevo, no hay algo nuevo, ven pa' acá. Al Che eso lo choqueó, con lo mucho muy fuerte, ¿no? Lo de la realidad de Salvo. Y eso, además, eso se ha dicho, Fidel ya ha hablado de eso también. Eso apremia la salida del Che de Cuba, ¿no? Acelera. Tuvimos esperanza de que pudiera haber aparecido, de que se hubiese logrado meter en la selva y lograr salvarse. Los hechos me dieron la razón, pero no estoy orgulloso por esa razón, esa manera de pensar en aquel tiempo. Me da profunda tristeza. No sé, me parece que fue algo dentro de todo digno lo que se hizo, porque porque pusimos todo lo que teníamos, no teníamos más de lo que pusimos. Y aprendimos muchas cosas. Los que estamos vivos aprendimos a a saber tener respeto por el otro, a a a ser solidario con el otro, digamos. Esto era así, en el monte era mucho más fuerte que en en la ciudad, digamos. Que es como una mano invisible que te desnuda. El monte, la selva o la guerrilla. ¿Por qué? Porque te dejan pelota, tal cual es cada uno. A partir de la pregunta si todo fue en vano, yo diría que sí. Y si no, todo mayoritariamente fue en vano. ¿Por qué? Porque no sé si decir fuimos derrotados, yo creo que más acertado decir fracasamos. Lo que implica una derrota, obviamente, con la idea de que la lucha continuaba. que eso no era más que una etapa, que había salido mal. Yo a veces pienso, la verdad que fue una derrota total la de Salta, ¿no? Y sin embargo, no fue del todo una derrota. No fue del todo una derrota, porque después sale la la brigada Masetti que es mucho de mayor envergadura aún que lo que y que se desarrolla en la ciudad con otras organizaciones y qué sé yo. Lo que lo que sí este decía un compañero Cristóbal cuando uno decía este bueno, che, pero nos nos derrotaron o no, él decía siempre lo mismo. A nosotros nos derrotan una vez, dos veces, tres veces, pero cuando ganamos, ganamos para siempre, ¿no? Todavía está por definirse eso, no hay que bajar la persiana. En algún lugar desconocido el cadáver del comandante segundo empuña un fusil perrumbrado. Tenía al morir 34 años había nacido en Avellaneda. para mí, sin duda, sos un héroe, un revolucionario, uno de esos hombres imprescindibles, pero sobre todas esas cosas sos mi viejo. En todo caso, las razones por las cuales diste tu vida siguen estando hoy más vigentes que nunca. Leo lo que escribiste y pienso que en este mismo momento podrías estar escribiéndolo de nuevo. Al pensar en tu vida, en tu corta vida, a veces me pregunto qué me dejaste, además del tremendo orgullo de ser tu hija. Dejaste tu pensamiento, tus ideas que operan en mí en cada instante de mi vida. Están diciendo de luna a luna que somos monstruos. El guardia, la psicóloga, el trabajador especial, el juez, el fiscal, el abogado. ¡Estamos al aire! ¡Dale que arrancó! 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 Fue encontrada muerta en un terreno baldío al norte de Quito, Ecuador. Arriba los que luchan, Jorge, Ricardo, Mazzetti y la batalla de la comunicación. Este es el nombre del material en forma exclusiva que hoy compartimos. Pertenece a Mascaró Films. Está dirigido por Ezequiel Gómez Gunham y por Juan Mascaró. Tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en Latinoamérica y el dominio de la posverdad y las noticias falsas en el medio de uno de los momentos más agresivos que estemos viendo del imperialismo estadounidense hacia el tercer mundo. La guerra por los recursos naturales, la guerra por la verdad y esta batalla interminable que hombres y mujeres a lo largo del siglo XX han librado por la comunicación. Nosotros rescatamos a la figura de Jorge Ricardo Mazzetti. Siempre me pregunto este paralelismo que tiene la figura de Mazzetti con la de Santuccio. Completamente ignorados de la historiografía oficial y casi vistos con temor incluso por cierta izquierda que tiene miedo a reivindicar a los que se la jugaron completa. Nosotros hoy tratamos de saldar esa deuda con esta semblanza de este increíble periodista argentino que dio a conocer que había otro argentino en la Sierra Maestra y que hoy se transforma en este símbolo del periodismo del tercer mundo. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. ¡Gracias!